Hola que tal, te saluda Anabel Castillo de ExaFM y quiero recordarle a todos ustedes que todos los martes a partir de las 9 y media puedes saber todo lo que sucede en la estación Naranja a través de www.tuconcierto.net Visita tuconcierto.net Tuconcierto.net La estrella eres tu Check it out